Vamos a desarrollar temas interesantes con comentarios que han circulado por los corríos deportivos en las últimas horas, con mucho gusto aquí en el programa de esta noche, pero démosle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con nosotros el programa de esta noche, y para ello, saludo con mucho gusto a mis compañeros, Gerardo Bustillo, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenas noches Honduras, buenas noches América, un placer Henry Marvin Cabrera, un honor para mí estar con usted esta noche, lluviosa en la capital, mucha lluvia la verdad, y bueno, esperando que todo sea para bien en nuestro país, igual Manuel Galicia, un placer para mí compartir este foro deportivo con ustedes. Hoy, hoy, Cabrera, rumores, verdades, no sé si lo de Trolle es verdad o mentira, bueno, yo tengo mi versión, y más adelante la voy a decir, y Reinaldo Tilgua también, Manuel, tiró algo fuerte, fuerte. Bueno, bueno, dijo que siente placer de estar con él, y un honor estar conmigo. Bueno. Se siente bien con ese cuello de tortuga. La verdad que, tirando la pinta, tirando la pinta cabrera. La gente que me mira en el Facebook sabe que, parte de la moda. Pinta de cuello blanco. Manuel Alejandro Galicia Juárez, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles, listo para compartir mucha tela que cortar, verdades, mentiras, como ha dicho Gerardo Bustillo, en torno al futuro de Pedro Troglio, que se debate entre Honduras y Costa Rica, y por supuesto, a horas de conocer nuestros rivales en el pre-olímpico, en el olímpico, mejor dicho, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y por supuesto, se nos viene una jornada de liga. Bueno, ya días que no tenía la satisfacción de saludar y compartir programa con José Jorge Villeda, en la ciudad del adelantado San Pedro Sula. ¿Qué crema usas vos para tu cutis? Buenas noches, José Jorge. Vamos a ver si habilitamos el micrófono. ¿Tenés silenciado el micrófono? Buenas noches, ahora sí, ahora sí, buenas noches. Te puso nervioso, cabrera. A ver si me pasan una, veo bien, siempre bien, veo bien vidrioso a Galicia, tal vez me la pasa Galicia para ayudarme un poco. Es grasa corporal. Sí, hombre, correcto. Manuel usa crema de cutis. Los capitalinos suelen tener muy bien el cutis, ¿no? ¿Cómo es que le llaman ustedes? Sí, no, claro. Y ahí me voy a incluir porque, bueno, soy capitalino igual. Así que buenas noches. Bueno, en el mundo del fútbol, en Alemania, 30 años después, el Schalke 04 se va a la segunda división. Aquí un equipo se está debatiendo entre primera y segunda. Sale a relucir, y voy a tener que decirlo, mi querido Tilguat, yo lo quiero mucho, pero no le veo ni pies ni cabeza a lo que se va a comentar en un momento más, que hay un tema que va a salpicar desde los ochentas. Estamos viendo temas que van a salpicar a Honduras y no salpica nada. Y menos que vayan a tener algo en contra de un equipo como el Real de Minas. No creo que algo tenga que haber ahí. Pero lo vamos a platicar, porque siempre es noticia. Así que el Bayern de Múnich, también hablando de Alemania, la otra jornada puede resultar nuevamente campeón de la Bundesliga. Así que esto y mucho más aquí en Deporte al Instante, compañeros. No le veo ni pies ni cabeza. Bueno, ni pies ni cabeza, pues de estos y otros temas, con mucho gusto vamos a platicar con ustedes, amigos nuestros, en nuestra entrega deportiva de la noche de hoy, aquí en el programa Campeón del Deporte al Instante. Miren, cuando a mí me pega una gripe de esas que te doblan, yo tomo Gripex para recuperarme lo más pronto posible. Yo no le ando con mucha contemplación a la gripe y me tomo mis Gripex. Gripex presenta Tema Deportivo de hoy. Bueno, antes de entrar en detalle con el Nerebón Cápsulas. Bueno, dicen por ahí en adagios populares que a Manuel Alejandro Turcios Galvez, que como todas las noches, noche a noche, bueno, a veces no, tiene la producción de programa. Y Andy Quintanilla Thompson, buena compañía la de Santa Lucía, ¿verdad? ¿Verdad? La de Andy. Que cuando el río suena, piedras trae. Hoy, sobre todo en horas de la tarde, ha surgido la información, digo yo información, porque lo constituye cuando se habla de un técnico ganador, de un técnico, que si quiere o no, ha revolucionado el fútbol de un equipo como es Olimpia. Y lógico, ya ustedes piensan que se trata de Pedro Antonio Troglio. Anoche hablamos con él de temas de fútbol, de sus dirigidos en Olimpia, pero lógico, como no había surgido, este, de momento digo yo, rumor, porque no hay nada confirmado, de que Troglio dejaría la fila de Olimpia y que se marcharía a Zapriza de Costa Rica, ¿no? Sí, y toda esta situación viene producto de la conferencia de prensa que da el presidente del club Zapriza, el señor Juan Carlos Rojas, quien anuncia que un técnico ganador con experiencia de grandes clubes, de afuera del extranjero, llegará en mayo a dirigir un proyecto muy, pero muy bien planteado por parte de la dirigencia de Zapriza. ¿Les parece? Escuchamos a Juan Carlos Rojas brevemente para que la gente entre en contexto de lo que estamos hablando y luego vamos a escuchar la versión de Pedro Troglio, si existe tal vínculo, porque ya está en la órbita que es él, ¿no? El que estará viajando a Costa Rica en el mes de mayo. Bien, ahí está lo que da pie muchos, y en esta ocasión voy a decir Diario Deportivo 10, lanzó que de manera exclusiva, al menos ellos, conocen que los empresarios que manejan al señor Pedro Troglio acordaron ya con el club deportivo Zapriza que el técnico estará dirigiendo al club. Ojo, ojo, usted dijo los intermediarios o los empresarios o lo que sea, pero para decir que ya hay un arreglo. Verbal, ¿no? Tiene que saberlo el técnico. Es decir, le dicen, mira, estamos negociando con tal equipo. Te ofrecen esto, esto, esto y esto. El proyecto es este, este, este y este. ¿Te parece que continuemos con las pláticas? ¿Te interesa irte a Zapriza? Así es. Y no es primera vez, JJ, que hay este acercamiento de Zapriza tampoco. Ya el Zapriza había tentado a Troglio y Troglio reconoció en su momento que sí, había charlado con gente del Zapriza, pero los escuchó nada más. Quizás es la misma propuesta de antes, ¿no? Ahora, Manuel, lo que acabas de colocar ahí, que hemos escuchado sobre el presidente de Zapriza, ¿qué puede, de lo que escuchamos o lo que él dijo, vincularlo con Troglio? A mí nada. ¿En qué parte vincula a Troglio lo que dijo las palabras de Rojas? No, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. No, 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 no. Pero entonces, por eso pregunto, o sea, ¿qué frase de las que acabamos de escuchar podrían vincular a Troglio? Tal vez. Dirigido a equipos. Espérame. Dirigido a equipos grandes. Si el único grande que ha dirigido a Troglio es Olimpia. Correcto. Ganador dos títulos con Olimpia, porque acaba de llegar a que ha ganado los dos títulos que ha dirigido. Ya no, hay en Paraguay uno también. Pero no fue el equipo más grande de Paraguay. No, no. El equipo más grande es Olimpia. Entonces, ahí yo no encuentro una... ¿Por qué pensar que es Troglio? ¿Por qué pensar que es Troglio? Por la imagen, por la figura de él, por lo que hizo en su momento. Pero dijo, Jota, yo te cuento. Pero dijo, Jota, yo te cuento. Pero dijo, ha dirigido equipos grandes, dirigido clásicos importantes, más allá de Olimpia Motagua, entonces yo no asocio. Enfrentó al Zapriza, le ganó a la América, enfrentó a Liga Deportiva a la Juelense. Equipos grandes. No, pero clásicos, solo acá. Enfrentó al Tigres. Aquí. El de gimnasia. Yo por eso no... O sea, a tener una trayectoria, sí. Ahora, Jota, Jota, te cuento. Te cuento, Jota. Jota. Aquí, Cabrera, nosotros buscamos las fuentes. Entonces, inmediatamente cuando salió la noticia, como acaba de informar Manuel Galicia, su servidor, Cabrera, le preguntó a Pedro Troglio si era cierto esto o no. Y bueno, tengo un audio cortito y al pie, que solo dura 7, 8 segundos, de que nos dijo Troglio. ¿Quieren escucharlo? Dele. Adelante. Así que... Espera, vamos a ver. Sí, general, no, no me llamaron. Así que, la realidad, hasta hoy, 6.30 PM no me llamaron. Cortito, al pie. Y esto... Tampoco dice no voy a ir, ¿no? Y esto... O me quedo en Olimpia. Escuchame. Ojo, no, tampoco dice, tampoco afirma no voy. Y esto lo fortalece más Teletica, hace 30 minutos, donde le preguntaron a Pedro Troglio si era cierto que iba al Zapriza, y Troglio le dijo esto a Teletica, Costa Rica. Hasta ahora, nunca nadie me llamó de Zapriza. No he tenido contacto con ellos. Es mentira lo que salió. Que tenga un acuerdo verbal. Dijo Troglio, claramente a Teletica. ¿Quién sacó a Troglio acá, de las palabras de Rojas? ¿Fue Diario 10, entonces? Correcto. Sí, por eso cité la fuente directa, ¿no? Que la lanzó. Correcto. Es válido, es válido. El tiempo le va a dar la razón si están en lo cierto o no. Lo que pasa es que es normal que salga todo el oficialismo a cuerpar y a desmentir todo a esta altura. Yo solo quiero mencionar dos cosas. De lo que yo interpreto, de las palabras de Rojas, yo no lo asocio con Troglio. O sea, Troglio no tiene... No tiene esa grandeza con la que describe Rojas a un próximo técnico. Ok. Lo que él dijo no involucra a Troglio. El perfil de Troglio no está ahí, para mí. Y número dos... ¿Por qué? ¿No está a ese nivel de la descripción? ¿Lo considera que no está a ese nivel de la descripción? Porque no ha dirigido a un grande más que el Olimpia. Tiene el más grande de Centroamérica en sus manos ahora. Ahora. Iría el más grande de Centroamérica. Iría el más grande de Centroamérica. De momento, siento que es de un medio que de 10 publicaciones, 11 se las votan. Y entonces, eso implica darle una credibilidad a determinada situación como la que estamos hablando. Cuando el mismo técnico lo dice muy claro, que se lo da a la página de Pasión de Gerardo. Mi pasión, ¿a qué se llama junto? Mi pasión. Mi pasión, la tuya, la mí y la vuestra. De decir, hasta hoy a las 6.30 de la tarde nadie me ha llamado. Y lo reconfirma en una publicación de Teletica en su programación deportiva. De mencionar que hasta esta hora nadie lo ha llamado. Correcto, Cabrero. Y el señor Juan Carlos Rojas, en su alocución que recién transmitimos, que Manuel logró la comunicación con el señor presidente Morado, de mencionar un técnico grande que reúne las condiciones y requisitos que Zapriza necesita. Habla, entre otras cosas, de la formación de reservas de equipo de segunda división para el equipo Zapriza. Pero no se menciona nombre. Es cierto, una cosa muy clara, compañeros y amigos oyentes. Vivimos en un mundo de la oferta y la demanda. Es muy cierto. Pueden decir, Henry Marvin Cabrera es inamovible en América. Donde yo, lo digo públicamente, me siento muy bien trabajando. Aquí se me dan todas las condiciones y todas las armas, por llamarle de alguna manera, para hacer nuestro trabajo bien hecho. Pero de repente, puede ser, sin entrar en ese campo especulativo, porque el mismo Troglio lo ha dicho. Mi familia y yo nos sentimos muy bien en Olimpia. Para nadie es novedad que Troglio es un técnico muy bien pagado en nuestro país. Correcto, Cabrera. Pero entiéndase, muy bien pagado. Pero que lo puede pagar mejor Zapriza. Pero si Zapriza lo quisiera, yo quiero creer que a nivel de fútbol mundial, solo a nivel de derechos de transmisión, si la cadena ESPN transmite los partidos de Zapriza. O sea, yo quiero entender que Calajuela y Zapriza son atractivos mucho mayores de lo que representa hoy por hoy dirigir a la Olimpia. Con todo respeto lo digo, porque la Olimpia no es ni la sombra de los ochenta. Entonces, yo quiero pensar de que llegar a Costa Rica, todo jugador te lo dice. Yo creo que si Troglio recibiera de verdad una oferta de Zapriza, yo no sé si profesionalmente para Troglio sería un pasito adelante dirigir, más allá de que está dirigiendo la Olimpia, dirigida a Zapriza. Yo lo calificaría como un paso muy superior. Zapriza paga en Costa Rica, te pagan mucho mejor de lo que te pagan. De acuerdo con JJ. Yo he tenido el placer, Cabrera, de conversar en varias ocasiones con Pedro Troglio. Y Pedro Troglio tiene una virtud. Que Pedro Troglio siempre dice las cosas de frente. No, pero tampoco te lo niegan. No te dice no me voy. No, no, no. Si Pedro Troglio... No te dice no me voy. Si Pedro Troglio... Lo ha renovado. Hoy, hoy. Es que a mí lo que no me gusta es que está... Manuel Galiza está poniendo en discusión las declaraciones de Pedro Troglio. Tampoco me atrevo a afirmar de que va a dirigir al Zapriza. Pero tampoco dejo de creer de que puede llegar a dirigir al Zapriza. Porque es un técnico de un perfil tan alto que el Zapriza lo demandaría. Pedro Troglio ha sido capaz de decirle de frente las cosas a un periodista mexicano. De frente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. De decirle de frente las cosas a los directivos aquí cuando toca. Oiga, ¿vos crees que Pedro Troglio hoy va a poner en riesgo, Cabrera, su verdad? Su verdad. Es diferente. Por favor, Manuel. No, es diferente. Si Pedro Troglio tuviera algo con el Zapriza, Pedro Troglio hoy no hubiese contestado ni el teléfono. Por respeto y prudencia no se atreve. Hoy no hubiese contestado ni el teléfono, Pedro Troglio. Yo considero, por respeto y prudencia, que es muy normal que todo mundo salga a desmentir. Y más cuando son la parte interesada de, primero porque sos un profesional, tenés un contrato vigente, y sos consciente que en el país que estás no te pagan centavos, son muy bien pagados para el país y merece un respeto, ¿no? Y más que tiene una admiración. Ojo, Olimpia tampoco le ha renovado a Troglio y está por vencerse. Pero anunció que esta demanda... No, pero no le ha renovado. No, no, de acuerdo. Pero no le ha renovado. Ahora, hay otro tema. Tampoco es desconocido, con los años de experiencia de Cabrera, en los medios, que puede ser también una bomba que lanzaron los representantes de Pedro Troglio para demandar en Olimpia una urgencia por sentarse con él y firmarlo. Que no lo descartaría yo. Porque así se maneja el fútbol también. Que sea una medida de presión que esté haciendo la gente que representa a Troglio para decirle Olimpia o firmás o lo quieren ya. Y que utilizó ese medio de comunicación porque representa vender la atención y de ahí filtrarse esa presión. Yo tengo un concepto que siempre me lo formo de las personas que conozco y que de repente en una platica aplicar la psicología, ¿no? Sí, que la psicología no es otra cosa más que tratar la conducta humana. Yo tengo un alto concepto de Pedro Troglio, a pesar de que no soy ningún sobaleva, ni me llevo tomando cafecitos con él y dándole paja. Como hay un circulito de periodistas aquí, ¿no? Que le andan oliendo los vientos a Pedro. No, no soy de esos ni ha sido tampoco mi filosofía de trabajo. Pero tengo ese concepto de que es un tipo serio. Sí, yo también. Y que para poderse ir de Zaprisa o de Olimpia a Zaprisa, tendría él como un técnico serio y de mucha responsabilidad de sentarse con la dirigencia de Olimpia y decirle, señores, digo esto a través de lo que él ha mencionado, del agradecimiento que ha hecho público que él tiene y su familia de estar muy bien en Olimpia y por ende en nuestro país. Entonces, vendría una plática con la directiva de Olimpia, si es que está ese exento del interés. Porque por ningún lado oigo yo decir, sí, el técnico que necesitamos es a Pedro Troglio. Ni el presidente de Zaprisa lo dice, ni el mismo Troglio lo ha mencionado, de que haya acercamiento y pláticas directas para poder enrolarse y vestirse de morado. Entonces, consecuentemente, en ese sentido, de considerarlo tipo serio y muy profesional, llegaría a darse una plática con su junta directiva de confirmar que hay ese interés de llevarlo a otro club. De momento, sigo yo que siendo esto es una nebulosa, que se ha lanzado una bomba de humo, y que algo tendrá de algún sector. No lo descarto yo. Algún sector de interés de levantar polvo por doquier con un asunto de un técnico triunfador en el fútbol nuestro. Yo no lo descarto que se pueda ir. Galicia, esto es algo solamente, esto es algo fabricado, esto es algo que es, obviamente, a través de un medio de comunicación que conoce bien su trabajo, y que vos no lo descartás, pero esto es una situación ya prácticamente descartada desde Costa Rica, medio de comunicación muy allegados a la gente de Zaprisa. Nada tiene que hacer Troglio en este tema que manifestó Rojas. No es ese candidato, pero aquí el medio de comunicación que ya conocemos sacó ventaja de ello para alborotar un tema que no existe. Ok, no solo en Honduras, recién me escribió mi padre y me dice, y me reenvío un mensaje, mi papá, que le manda el colega William Mora de Costa Rica. Ah, William, claro. Sí, claro. Es muy amigo de tu papá y muy amigo mío también. Sí, yo sé. Me dice, le escribe, saludos cordiales, Mauricio Ray es el nuevo técnico del Zaprisa, por lo que queda del campeonato. Pedro Troglio suena como un candidato para el próximo torneo. Suena. Suena, correcto. Ahora, hay diferencias, creo, cuando hay un compromiso implícito hacia una empresa. Así como lo dijo Cabrera, yo estoy haciendo mi trabajo muy bien aquí, me brindan todas las condiciones, y conociendo el temperamento de Troglio, su forma de expresarse, con todas las versiones que ha dado, jamás se ha atrevido, porque he leído varias, ¿no? Escuché tu audio y él ha escrito en redes sociales a varias personas y en ninguna se atreve a decir no me voy de Olimpia. No, pero él se puede ir de Olimpia. Yo voy a renovar. Yo me quedo. Ahí viene un tema ya de renovar. Yo me quedo. Para eso se acude a la plática, al diálogo. Y lo digo públicamente, yo tuve la oportunidad de irme para otra cadena de radio. Inmediatamente cuando me llaman y me hacen la propuesta y esto y lo otro y que queremos aquí la voz de Henry Marvin Cabrera, inmediatamente yo pido cita con los ejecutivos de mi empresa Audio Video Radio América. Y les planteo la situación. Esto y esto y esto. Yo no quiero irme de América. Pero la situación es vean ustedes las condiciones que están ofreciéndome en otro lado. Y lo analizamos, lo platicamos, lo desglosamos y lo hablamos hasta el fondo. Pero entonces, si sucediese eso, lo dije hace un momento, si sucediese eso con Troglio, Troglio tendría como persona responsable y de criterio de platicar con su junta directiva y plantearles la situación clara y contundente. Yo espero dentro de la sensatez esa plática ya existió y ha de haber admitido algo o dicho algo. Porque Olimpia tampoco ha lanzado un comunicado pronunciándose sobre el tema. Mira Manuel, en este momento Pedro Troglio anunció que está en plática o que está esperando negociar con el presidente de la Olimpia. Está esperando. ¿Cómo Pedro Troglio va a rechazar una oferta si no tiene un contrato con Olimpia para el futuro? Por eso digo yo. Entonces, lo que está haciendo él es muy normal. ¿Qué es lo que esperamos? Y yo comparto lo que dice Cabrera. Si Pedro Troglio se va, va a ser con una conferencia de prensa anunciando se acabó mi vínculo con el Olimpia, me voy. Pero no va a venir a ser por medio de un rumor, no va a venir a ser por medio de citas que no existen, porque el periodismo es con citas entre comillas de entrevistados. O sea, así va a ser. Por medio de un comunicado real. Si hubiese algo ya seguro de la oferta de Zapriza o de X equipo con Pedro Troglio. Con lo colo se escuchó en ese momento, Cabrera. Ojo, el Olimpia de Paraguay estuvo a punto de llevarse a Troglio y aquí no surgió. Si el Olimpia de Paraguay... Pero ¿qué pasó con Olimpia de Paraguay? Dependía de que su técnico se fuera a Argentina, pero al final no se dio. Pero Troglio ya tenía casi arreglado todo con Olimpia de Paraguay. Únicamente esperaban esa transacción. ¿Y sabe por qué no se fue? Troglio. Para Olimpia de Paraguay. Porque el técnico nunca se fue de la Olimpia. Porque la cuestión es de dinero. No, Cabrera. Ya, ya. Habían siete mil dólares de diferencia para que Troglio se fuese a Olimpia de Paraguay. Entonces, por eso lo dijimos hace un rato. Pero tampoco dijo él nunca voy, ¿no? Quieras o no, es el técnico mejor pagado de nuestro fútbol. Y recalcamos, si hubiese asistido como lo dijo Manuel, esa plática yo lo veo incoherente por el hecho de que no hay nada seguro para irle a plantear a su junta directiva que tiene esta y esta oferta en estas y estas condiciones. De tal manera dentro de un mes nos tocará admitir si es cierto. Bueno, pues sí. O dentro de un mes nos tocará admitir que no. O posiblemente se vaya de Olimpia y nos aprisa. No, por eso dije hace un rato en este mundo globalizado donde existe prevalece la oferta y la demanda pues eso nos dará o no la razón. JJ. Solamente solamente cerrar diciendo de que entendamos de que Troglio es una figura mundial o sea, es una figura a través de lo que hizo como futbolista como técnico como digo dirige a su primer equipo grande por lo menos que yo conozca pero no quiere decir con ello de que él esté aquí me imagino para seguir su carrera como técnico y no tenga a la Olimpia como porque yo quiero estar en Honduras quiero vivir aquí que la Olimpia me quiere que yo quiero a la Olimpia yo creo que él como profesional debe apuntar a más hombre yo creo que Troglio debe estar trabajando para apuntar si es para progresar de eso se trata y Troglio es para volver a Argentina y dirigir un equipo argentino importante entonces yo no yo no vería ningún problema en que Troglio en determinado momento se tenga que ir alguien utilizó ahí la frase oferta demanda bueno Troglio es una figura mundial en la que debe optar para dirigir saltar un paso y el Olimpia es es simplemente el trampolín para ello creo yo dirigir y ganar mejor dinero fijación en el monstruo nerviosismo en la cueva miren no 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 que sensible se pusieron rápido no no es que no es que tembló la cueva ahorita no lo dije nerviosismo todo el mundo reaccionó yo reaccioné reaccioné porque frase como la que usted virtió va en contra de mis principios periodísticos de entrar en ese campo especulativo no lo dije por usted yo digo porque el olimpismo es tan nervioso inmediatamente reaccionó y lo he visto en las redes sociales que el olimpismo está nervioso el olimpismo está tenso no 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 te engañes el olimpismo lo que quiere es que se diga la verdad hombre eso es todo y concluyamos diciendo si el olimpismo se va otro vendrá correcto la vida continúa y hombre miren cuando mi ven